La estrella revelación del cine mexicano Yalicha Aparicio, sin duda ha dado mucho de que hablar en las últimas semanas, pues pese a que muchos la criticaron por posar para una reconocida revista con ropa de marcas de alta costura, muchos más la han considerado una de las mejores actuaciones del año. La joven actriz ha estado viajando por el mundo ofreciendo entrevistas a diferentes medios internacionales, además de que la película de Alfonso Cuarón, Roma, en la que participó, acaba de recibir tres nominaciones a los Globos de Oro. Fue Scott Feinberg, un afamado columnista fue quien compartió uno de los mejores momentos que ha vivido la chica, pues en su cuenta de Twitter posteó un pequeño vídeo.